¡Suscríbete al canal! Me va a pasar... ¡Ayuda! Igual está de menos... Y... ¡Jugarme a tocar! ¡Oh, weona! A pasarlo ya... Vamos a ponerle con todos conchonones... ¡Ya no, hermana! Mira, vamos a jugar... Pinball Waluigi RX... Que es bien didáctica... ¡Clink! ¡Claramente, weona! Pero... ¡Clara, clara, clara, claramente! ¡Voy a escoger a la más regia, weona! Aparte se parece el mimi... Tenemos las mismas pechugas... No... ¡Soy yo, weona! Vamos a escoger igual... El autito de abejita... Está llena de corazones... Así que vamos a escoger... La wea de corazones, weón... Pero dime o no que me veo regia... Ya, vamos... Hay una japonesa reculeada... Está... La cupida y la conchetumare... Está... Un sinnúmero de weones que de verdad no me importan... Mmm... Weona, me muero... Harta curva... Harto salto... Harto salmonea... Harto personaje incógnito... Yamiar va... Uah... Tres... Dos... Uno... Partieron... Mmm... Partimos un poquito más... Vamos octavo... Séptimo... Conchetumare... Salta... Ay no la pelota... Weona la esquive con todo... Sale conchetumare... Eso... Bananita... Hongo... Quisiera matarme pero no juego weona... Porque yo soy más estupenda... Weona quieren puro matar a estos culiados... Esta no es una vida imposible... Hay que decirlo... Segunda... Quien es el malecón culiado que va adelante... Date races... Te voy a matar conchetumare... Honguito... Vola reculiar me mató weona... Escaparazón roja muere... Rampa... No, yo tengo que ganar esta weona... Es la cupida reculiar... Primero... Se sabe... Conmigo no... Rampa... Pelota reculiar... No, 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 no... Conmigo no... Pues weona... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gané pues weona... Cero... Comentarios con los maricones reculiar... Que me hicieron la competencia... Nada... No me hicieron el peso... En lo absoluto... Cualquier... Cosita... ¿Cierto Nani? Se hace la re... Que igual esta maricona... Nos vemos hasta la próxima... ¿Qué pasa? Tres... Más... Cualquier perverlo... ¿Qué pasa? Que no... Cualquier perverlo... Cualquier perverlo... ¿Aquí es que... Tres...